Pagaste un alto precio por mi Ofreciste tu vida misma por mi Me consolaste cuando más te necesité ¿Cómo no voy a servirte mi sueño? Pagaste un alto precio por mi Ofreciste tu vida misma por mi Me consolaste cuando más te necesité ¿Cómo no voy a servirte mi sueño? Permíteme elevarte a adoración Entregarte hoy todo mi ser Y siempre, siempre, siempre te alabaré Toda mi vida, Señor, te exaltaré Pagaste un alto precio por mí Ofreciste tu vida misma por mí Me consolaste cuando más te necesité Cómo no voy a servirte, mi Señor Permíteme elevarte adoración Entregarte hoy todo mi ser Y siempre, siempre, siempre te alabaré Toda mi vida, Señor, te exaltaré Toda mi vida, Señor, te exaltaré Toda mi vida, Señor, te exaltaré Gracias por ver el video.